¿Dónde ha ido? ¿No? ¿Dónde lo tomaste? ¿Voy aquí? ¿Aquí? ¿No estás acá? ¡Ahora, enira! ¡Acérptame! ¡Acérptame! ¡F dock! ¡Ahora falta el robalito, marica! Mira, si tú lo sueltas y se queda quieto y se voltea, ya, hay que llevar aquí Si no te lo dije que se hacían muertos excelente